la crónica de una muerte anunciada el poder no se podía desafiar miren a los opinadores para que tracen línea más adelante porque se lo dije a los creadores de opinión no, nosotros no, aquellos no, no, aquellos que miren y ven cojan para acá que nosotros no, en ningún momento hola estamos bien te lo dije que era hoy la cosa se puso fea por aquí ganando a Milo Danilo Danilo todo el que lo está cruliz tiene que dar el piojito a Danilo tiene que dar el que quiera ganar aquí sea senador sea típico tiene que dar el piojito a Danilo a donde eso a donde eso a donde a aquí a Danilo es el que tiene el poder el que ya lo sabe eso se aplica en Santiago perdón se aplica en Santiago eso si claro y como diablo se aplica en Santiago si el candidato de Danilo Medina salió perdedor con un margen abismal está bien analiza termina la recaca bébete la sopa y luego llama cuando tú te bebas la sopa llama para acá no te ponte así ayúdalo no porque tiene que para ver este programa y analizar ayúdalo nosotros tiene que desayunar comer bien almorzar hola ese está bien ese está bien así team b si es verdad la foto que está en la calle promocionando el programa para allá abajo había una leona en el aire de Trujillo Isabel Mayera ajá y ahora la senadora como se llama la senadora la leona de ah Sonia Mateo la que era la 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 Goyo la desplazó bueno Goyo ya la llevó con la pero yo pensando esta mañana pero vea que la línea siempre tenía una faraona si vaya ahora esta mujer ahora yo lo que creo yo como que esos aparatos de la junta ya vemos tanto analfabeto se lo hemos dicho mil veces como que no todavía como que nos quedan grandes tenemos que aprender si pero que hay que comenzar por algún lado y en algún momento eso es lo que usted decía la semana pasada pero oye es que yo por ejemplo el presidente de la mesa ayuda pero si hay una gente que no sabe y a él simpatiza es que en el sistema no hay forma yo creo que lo pudieron poner más práctico yo lo hice ayer y es fácil si hombre pero nosotros ahí no estamos muy completos todavía y ahora nos falta un poco pero más adelante más adelante aprenderemos gracias vamos a darle chance a otra persona está bien que ese sistema nada más es si lo hackean que problema si el problema es eso saludos hola adelante habla que fue que venga otro participación ciudadana recomienda escuchar a leonel fernández y examinar votaciones esa es la más reciente de participación ciudadana sostiene que es mejor pasarse una semana contando voto por voto que meses en los tribunales con impugnaciones cada uno tiene sus actas que se le entregó y a contar durante tres meses contando contemos saludos diga de gonzalo de gonzalo no se ganen el pld sin leonel está demostrado ahí la mitad del partido tiene la mitad del partido cincuenta por ciento sigue a leonel fernández cincuenta por ciento pero en una pregunta de adecuación están los dos millones de firmas que metió leonel es que esa gente no va a votar esa gente fue y firmó esa gente va óigame el veinticinco por ciento fue que fue a votar de la gente que estaba inscrita el veinticinco por ciento es el veinticinco por ciento que está decidiendo ¿y para qué se pone a pegar? en el PRM fue el veintidós por ciento de los pocos que ellos lograron inscribir ¿y los de impólito aparecieron? no aparecieron por ningún lado ¿estaban ahí? ellos que habían inscrito setecientos mil cuatrocientos setecientos mil y pico saludos sí diga oye David sí estamos por otro lado se perdió una batalla ¿quién perdió la batalla? oye esa batalla se perdió pero la guerra no se perdió lo que yo sé ahora es que falta ¿de qué que tú estás hablando? ¿de que Leonel perdió? de Leonel ah no porque esa no es esa no es mi batalla oye ni mi guerra ni mi batalla mi batalla era Abel Martínez que arrolló en Santiago ¿qué te voy a decir? dime esa 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 batalla se perdió pero la guerra no se perdió ahora es que se va a ver y ustedes van a quedar sorprendidos ahora es que comience el meneo para que lo sepan mira lo que él dice tiene razón yo te voy a llamar después y te voy a decir te acuerdo que te dije mira te voy a dar la razón hoy